Bien, Randall, un placer estar compartiendo en nuestra casa, acá, el profe Bustos, en Yox, así es que bienvenido y desearte lo mejor en ese Deportivo Zaprisa, que esperemos en esta cuadrangular que se avecina, pues les vaya de lo mejor. Un placer, Randall, que estés aquí con nosotros. El placer es mío, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperando que sea una bonita reunión y bueno, podamos tocar temas más profundos, ¿verdad? Para claro, claro. Y estamos también con Randall Leal Padre. Don Randall, un placer de verdad que esté compartiendo con nosotros acá en el profe Bustos, en nuestra nueva casa aquí en Yox, así es que darle la bienvenida. Sí, muchas gracias, la verdad, muy contento y agradecerle la oportunidad y bueno, hablar un poquito de nosotros, de mi hijo, que es lo importante para mí y muy agradecido. Y aquí a la orden. El agradecido somos nosotros y el público que realmente va a estar muy, muy contento de este programa. Rosy, dígame, cuénteme, ¿cómo estamos ahí en redes? Muchas gracias, profe, sí estamos por acá, bueno, súper contenta de compartir una noche más con ustedes y bueno, feliz y un saludo muy cordial para todos nuestros patrocinadores que son los encargados cada día de estar premiando su sintonía para todos nuestros televidentes. Les indico que hoy tenemos muchísimos premios, regalías de parte de ellos. Tengo por acá dos certificados promocionales por parte de nuestro patrocinador Monte Campana para que usted vaya a hospedarse dos días y una noche por ahí para dos personas. Y por parte de nuestro patrocinador Bonjour, tenemos un chaleco para dama. Vamos a ver quién va a ser esos felices ganadores. ¿Qué es lo que tiene que hacer si usted quiere ganar uno de estos premios? Solo tiene que comentar durante esta transmisión y dejarnos ahí un comentario sobre el invitado, saluditos a quien usted quiera saludar por ahí, etiquetar a sus amigos y por supuesto compartir esta transmisión. Más adelante vamos a seguir ahí con todos los saluditos y los mensajitos de ustedes. Gracias, profe. Mucho gusto, muy contentos de estar acá en Yox, en esta casa que nos ha abierto de par en par y estamos de verdad muy complacidos. Randita, vamos a lo que vinimos. Como dice mi gran amigo Chama, Daniel Quiroz, que le mando un saludo muy especial allá a Chama. Bueno, contame, más o menos nos ubicamos en el contexto de Belén, que es cuando prácticamente Randall entra o define o se perfila como un jugador de primera edición, que nos costes un poquitito esa etapa de tu vida para posteriormente hablar un poco de lo de Bélgica, un poco de lo de Zapriza, un poco de lo de Selección Sub-20 y posteriormente y finalmente con lo de Selección Mayor y lo que se avecina, que es Copa de Oro. Decinos y contanos un poquitito de tu experiencia en Belén. Ya, de hecho, partimos ya de la formación que estuviste en Zapriza, Liga Menor, de todo lo demás, pero, digamos, me interesa mucho que nos compartas esa experiencia que viviste en Belén. Sí, profe, bueno, este, yo llegué a Belén a los 15 años, este, cuando llegué a Belén, fui como jugador de primera edición, entonces, pues hay muchas cosas cambian, muchas cosas cambian, ya no era un joven, digamos, normal de que usted va al colegio en la mañana, no, yo tenía que levantarme temprano para ir a entrenar, la vida, este, para, para mí, este, cambió mucho desde, desde ese momento, desde ese momento, pues siempre, siempre... ¿Quién era el técnico de ese equipo de Belén, disculpa? Este, el profesor Vinicio Alvarado, una gran persona. Ah, ex jugador mío. Que fue el que, el que me gustó, este, entonces, tuve que cambiar muchas cosas, uno tiene que cambiar muchas cosas a muy corta, a muy corta edad, pero, pero bueno, que, que, resumidas cuentas, pues todo, todo valió la pena, ¿verdad? Este, estuve casi ocho meses, este, sin poder jugar, ¿verdad? Y a los 16 años, pues, tuve la oportunidad de debutar contra, contra Carmelita, en Alejandro Moreira Soto, y después de ahí, pues, yo creo que, que, que muchas cosas, pues, han sido de, de, de bendiciones, la verdad es que me ha ido bastante bien, este, siempre escuchando, este, los consejos de mi papá, tratando de hacer las decisiones correctas para, para mí, y para mi familia, y bueno, creo que, que, que mi paso por Belén, pues, fue importante también para poder salir a Europa, ¿no? ¿Quién te lleva a Belén? ¿Vinicio te ve? ¿O alguien te recomienda para que te lleven a Belén? Este, no, 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 hubo gente que, que, que llegó, dijo que, que, bueno, me querían primero poner en, en, en Noruega o Dinamarca, no me acuerdo muy bien, pero, este, este, estaba muy, muy, muy joven, apenas, tenía 15 años, entonces, el, 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 el proyecto que ellos tenían conmigo era, este, ponerme a debutar con Belén, y jugar bastante tiempo con, con Belén, para así venderme como jugador de primera división, y con estadísticas, ¿verdad? No como un jugador de alto rendimiento, digamos, digamos, entonces, ese representante me llevó a Belén, y, después hicieron unos problemas ahí, y todo, entonces. No hablemos de lo feo, no hablemos de, nada más hablemos de lo bonito, bueno, me parece importante, perdón que te interrumpa, Randal, me parece importante, digamos, que en ese, en ese momento, eh, bueno, yo tuve la oportunidad de que debutamos, descubrimos este jugador para Juegos Nacionales, cuando a mí me toca ser, yo era entrenador de Sagrada Familia, y me toca a mí, por medio de, eh, negro, le decíamos nosotros, que Dios lo tenga en la gloria, eh, era que me pagaba a mí, y me llama para que me haga cargo de Juegos Nacionales de Belén, en ese entonces, eh, nosotros, eh, de los 200, 280, 260 jugadores que nosotros manejamos en Belén, porque yo tenía un equipo A y un equipo B, eh, el equipo A eran jugadores de 15 años, 15 años, 15 años y medio, y el equipo B era de 13 y 12, yo me llevé a mi hermano, y ahí descubrimos a, a, a Vinicio Alvarado para Juegos Nacionales, que también, eh, obtuvimos la copa, eh, la medalla de plata en 1991, pero me, me, me interesa porque Vinicio y el famoso, Potro, Potro, eran, 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 eran los dueños, ¿verdad? En ese momento, de Belén, aquí, paso con, con tu papá, eh, don Randall, eh, usted que, 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 que jugó también, y me puede decir ahorita con, con cuáles jugadores, me parece que esos, esos dos elementos fueron importantes, el hecho de, 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 de que lo lleven a Belén, de que la proyección que tenían, los, eh, agentes, para, posteriormente vender a, 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 a Randall, eh, que después se cristaliza efectivamente, pero me parece que, siendo Vinicio, un gran entrenador, una gran persona, me parece que facilita mucho, el, el accionar, eh, de, de, Randall, en, en Primera Visión, siendo de 15 años, es complicado, yo he debutado de 17, el más joven que yo he debutado, junto con Ábala Gómez, fue de 16 años. Sí, correcto, este, bueno, eh, el paso en Belén, pues, se dio porque, bueno, esa gente, pues, eh, llevó a mi hijo ahí, eh, obviamente con el consentimiento de mi hijo, ¿verdad? Eh, llegamos ahí, bueno, yo conocí a Vinicio, porque, pues, eh, habíamos jugado un poquito en Belén, por cierto, eh, con varios jugadores, que en ese, en ese entonces, pues, estaba Oscar Ramírez, estaba Juan Callazo, Biscotto, ¿de acuerdo? Ah, sí, 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 sí. Eh, Gilbert Solano, estuvo ahí. Correcto, correcto, correcto. Eh, bueno, eh, este, que Dios lo tenga la gloria, el Bomberito Arias, eh, estuvo ahí en Belén también. Ah, yo lo sabía que me hiciste. No me acuerdo, sí, ahí estuvo con nosotros. Y, eh, Ronald Contreras, por cierto, Diablo, estuvo ahí también. Ajá, ajá. Eh, bueno, y, 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 pues, bendecido, porque de esas experiencias, pues, uno, pues, uno aprende para el día de mañana, eh, inculcar a, pues, a mi hijo, y, 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 bueno, este, este, se dio la oportunidad y Vinicio, pues, este, lo debutó a él como, como jugador. Y le vio cualidades, lo había visto en selección, este, sub-17, que todavía él no era seleccionado sub-17, era seleccionado sub-15 por, por la edad, porque era desfasado. Y, bueno, entonces, este, pues, este, lo debutó a los 16 años contra Carmelita, en el Alejandro Morera Soto, por cierto. Y, bueno, y de ahí empezó Randall a escalar ahí poco a poco, con humildad, y, bueno, y se dio, se dio una oportunidad, pues, en Bélgica, que todos ya saben. Y ahorita llegamos ahí, ya yo ahorita llegamos ahí, que me interesa muchísimo en el otro segmento. Randal, decime, un muchacho, yo te digo porque el que debutamos estaba en 9 años, tenía 16 años, burrito, Rodríguez, de apellido Rodríguez, que ya después, desgraciadamente, no le fue muy bien con unas situaciones ahí que no vamos a comentar, pero ese lo debutamos de 16 años. ¿Cuál es lo más difícil para vos, estando en el colegio, estando en tu vida cotidiana, y ser ya un profesional? Porque tenés una responsabilidad, estando en primera división, con los entrenamientos, que tienen que ser, o son, muy fuertes, y, aparte de eso, ganarse un puesto de ser titular, y vos con la expectativa de ir al exterior. Señor, ¿cuál es ese chip que hay que cambiar constantemente porque estás en una situación de mucha presión, de mucha responsabilidad, estando ante los medios, estando ante un equipo de primera división, tan joven, y después conviviendo y compartiendo con los muchachos de tu edad? Sí, bueno, yo creo que cuando llega a esos momentos, uno tiene que tomar decisiones, y creo que en ese momento, pues, este, yo dejé todo a un lado, dejé el estudio, dejé todo, y me dediqué directamente al fútbol de una vez, porque, y mi pensamiento en ese momento, bueno, y tenía 15 años, y mi pensamiento en ese momento fue, me dieron la oportunidad, aquí la agarro y aquí saco a mi familia adelante. Entonces, pues, me dediqué totalmente, totalmente al fútbol, este... Eso no es fácil, ¿eh? No, 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 no. Eso te lo dijo a usted, Orlando, que no es fácil, porque normalmente, perdón que te interrumpa, porque normalmente nosotros lo que queremos es que nuestros hijos puedan, a través del estudio, manejar un estatus mejor para que puedan defenderse en la vida. O sea, vos apostaste al fútbol, dichosamente, te ha ido muy bien, pero bueno, esa es la confianza, y me imagino el apoyo que has sentido en tu padre, y en tu familia, en todo momento. Sí, no, no, e incluso que, bueno, yo debuté hace seis años, digamos, bueno, hace siete años que yo estaba en primera edición, no había, pues, todo este tipo de oportunidades que ahora tiene uno aquí, digamos. Entonces, aparte que para un joven de 16 años o 15 años llegar a primera edición en ese momento, con todos los jugadores que habían, que muchos ahora son ídolos en otros equipos, pues, imagínese, o sea, era demasiado difícil. Y yo tuve esa oportunidad, yo dije, no, aquí yo la agarro, y aquí yo voy a sacar a mi familia adelante. Eso fue lo que yo pensé en ese momento, y dije, esa es mi oportunidad. Y entonces, de un lado el estudio, porque yo dije, el día mañana, cuando a mí todo el fútbol, a mí me lo pague, todo el sacrificio que yo estoy haciendo ahorita, este, creo que yo voy a tener la oportunidad de, de líder, de reivindicarme en el estudio, digamos. Y se los hice saber a mis papás, y así fue. Me dediqué totalmente al fútbol, hasta llegar a debutar, debuté hasta llegar a jugar de titular, jugué muchos partidos de titular, y hasta llegar al punto de titular, de salir a Europa a los, y a los 17 años, bueno, me faltaban 15 días para cumplir 18 años, este, fui, fui a arreglar mi contrato a Europa, lo arreglé, me devolví 15 días, y a los 3 días después de cumplir 18 años, este, salí a Europa a firmar el contrato. Sí, la gente quizás cree que es fácil, ¿verdad? Que es fácil ser futbolista, porque salís en un medio de comunicación, llámese televisión, llámese radio, llámese prensa. Lo que la gente no entiende, o no sabe, es lo que está detrás. Para que más o menos, entiendan y sepan, yo que he estado 20 años en el circuito profesional, como preparador físico, como asistente, y como técnico. Un jugador profesional, cuando hace una pretemporada, tiene que estar haciendo 3 sesiones diarias. Bueno, 5 de la mañana ya tiene que estar despierto, 6 de la mañana que se hace una, 9 y media, o 9 de la mañana, 2 o 3 de la tarde. Yo no sé si la han cambiado, pero en mi tiempo era así. Entonces, para que más o menos entiendan, en el día 23, día 22, ya se adquiere la forma física. Con 3 sesiones diarias. 3 sesiones diarias. Eso, no lo hace cualquiera. Cuando mis jugadores, cuando yo era el preparador físico, y voy a hacerlo en cámara así, cuando yo hacía esto, esto nada más tan simple, se le venían las lágrimas en el día 17. Y yo los ponía a prueba. Hoy, te sale una lágrima, o muchas lágrimas, el día de mañana, cuando terminamos el campeonato, tenemos que estar triunfando y levantando la copa. Porque es un esfuerzo que tienes que hacer. Esos esfuerzos que se hacen, sin lesiones, porque las lesiones conllevan otra cosa. Lo emocional, que conlleva lo de la familia y todo lo demás. Esas cosas y esos sacrificios, que tienes que estar bajo una báscula, porque tienes que estar con tu peso ideal hoy. Antes, en aquellos tiempos, no era, no era tanto, Randal, pero es que ahora sí, la báscula, te mide, no te miente. Vos te dan dos días de vacaciones, vos decís, bueno, tenemos dos días, o lo que sea, y el día que vos llegas al camerino, ahí hay una báscula, donde te dicen, pase aquí mi hermano, y ahí te dice, te pasaste estando. No te portaste, como lo que tenías que hacer. Entonces, más o menos, yo te tengo que decir y te felicito, porque un adolescente, cuando toma una decisión de esas, cuando toma esa posición con el respaldo de tu familia, no es fácil. Y, Randal, quiero que usted me acuerpe en este sentido. Yo me imagino que la decisión fue complicada, que Randal, que se quisiera meter, por eso yo les dije, que no es muy fácil que un muchacho esté en un colegio, que esté siendo profesional y que rindan ambas. No digo con esto de que se apueste a los demás, él lo hizo y lo apostó por su calidad, por su tenacidad y porque mentalmente estaba confiado en que iba a triunfar. Pero me imagino que usted, para darle respaldo, me imagino que no fue tan fácil. Bien, vamos a, ahorita me lo contesta, porque ahorita retomamos la pregunta, porque como en todo, el tiempo es el peor enemigo. Rosy, dígame, ¿cómo estamos en redes? Para ver cómo, cómo, cómo estamos hoy, que estamos estrenando en Casa and Jocks, así es que dígame. Gracias, profe, sí, bueno, las redes súper movidas, muchísimos saludos para Randal y para su papá de admiración sobre el proceso que me están escuchando, que ha seguido. Bueno, saludos cordiales para acá, para Maynor Chinchilla desde Cartago, para Mauricio Carrillo, que está súper conectado, para Yendry Segura, Melvin Montero, Sandra Alfaro. Bueno, quería contarles que a todos los chicos que están participando por estos certificados de hospedaje, contarles el lugar tan maravilloso al que pueden ir, que es un hotel de montaña llamado Monte Campana en Virri de Heredia. Este lugar nos ofrece una variedad de piscinas, un restaurante con excelente comida deliciosa, ya nosotros estuvimos por ahí disfrutando y una atención increíble, una variedad de piscinas y toboganes de agua, habitaciones, restaurante, excelente servicio como siempre, además que en las noches puede ir a disfrutar de esas nochecitas de karaoke y de música en vivo a los fines de semana. Súper invitados y sigan participando, etiqueten a sus amigos y compartan esta transmisión. Volvemos después de este corte. Gracias. Es definitivo que todos los negocios necesitan videos. Hoy en día, gracias al impacto de las redes sociales, es imperante que muestres tus productos y servicios de forma audiovisual. Es por eso que Jockbox ha diseñado la estrategia para que el mundo te conozca. Si estás construyendo tu marca o deseas cambiar tu estrategia publicitaria, Jockbox te proporciona las herramientas profesionales de video que necesitas para contar tu historia y expandir tu negocio. Genera clientes potenciales. Únete hoy a Jockbox y no hagas solo videos. Genera experiencias. Bueno, estamos de nuevo por acá, ya de vuelta en lo que es el Profe Bustos con nuestro invitado de lujo hoy. Muchísimos saluditos por acá porque todos están súper conectados. Natalia Saborío, Olman Arana, Sandra Alfaro, Pablo Alvarado, Adri Venegas. Bueno, un saludo para todos y súper invitados a seguir participando. Quiero contarles que si usted quiere en su casa generar un poquito más de dinero o empezar un pequeño negocio, puede hacerlo llamando al 2260-2412. Nuestros amigos de Bonjur le brindan la oportunidad de poder vender estas prendas que aparte tiene un montón de líneas, lo que son para damas, para caballeros, tenemos línea deportiva, vestidos de baño y bueno, ahí te van a dar precios de fábrica para que usted se ponga a vender toda esta ropa tan linda que por cierto es el patrocinador que me viste y que siempre está chineando su sintonía, así que súper invitados. Nos continuamos, profe. Gracias, Rosy. Bueno, regresando aquí en nuestra nueva casa Jocs, profe Bustos. Don Randall, habíamos, antes de ir a la pauta, habíamos establecido el hecho de que, complicado, ¿verdad? El hecho de que cuando usted tiene que darle el apoyo para que Randall esté 100% ubicado, mentalizado, en Belén, en ese, en ese, en ese trabajo profesional, me imagino que no fue una decisión fácil. Cuéntanos. Bueno, sí, primero que nada, pues sí, es cierto, no fue una decisión pues fácil, la verdad, de antemano yo sabía que íbamos a, a tener, pues, muchas piedras en el camino, pero que, también, sabía de antemano que tenía un Dios que estaba conmigo y que era el que me estaba guiando para yo poder guiar a mi hijo y, y bueno, y, se dio de que él fuera a Belén y, y todo y, y, y la verdad es que Dios fue mi guía porque estuvieron muchas, muchas trabas, eh, eh, prensa también, eh, eso salió mucho en la prensa, eh, no vamos a, no vamos a hablar de los feos, pero eso salió en la prensa. Sí, sí, obviamente, en el sentido de que psicológicamente a él, pues, lo afectaba. Claro, claro. Y, pues, obviamente, yo tenía que, que ver cómo, cómo, cómo rescataba esa mentalidad de él de que él no se me, no se me cayera porque, eh, era un chico, un adolescente. Perdón que te interrumpa ahí, pero, lo importante que ahorita me vas a, me vas a ampliar un poquitito es que vos jugaste de fútbol. Sí, jugaste profesional. Sí, claro. Cuando vos ya tenés ese, ese recorrido, ya, ya has vivido todo lo que, lo que Randall dijo no había vivido y que, y que sabe, usted sabe lo que conlleva eso. Eso es fundamental e importante para las tomas de decisiones, como bien nos dice usted, con la ayuda de Dios. Claro, exactamente. De hecho, de hecho, que yo, bueno, este, estuve en el club por Erellano, fui, el goleador de la Reserva de Erella y después estuve en Turrialba con el clubesor Julio César Pocho Cortés. Un saludo al Pocho. Al profesor, le agradezco muchísimo, este, y a todos ahí que estuvieron en ese tiempo conmigo. Sí, 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 ahí, Erick Mata, este, un saludo a Erick. Patterson, Maxi Green, Alexander Mora, Roberto Aguilar, Alberto Solano. Ja, qué jugador, cuando yo iría en Guatemala. Sí, Floyd Guti, que es... Excelente con comunicaciones. Sí, me apoyó muchísimo, le agradezco muchísimo a él. Compañero mío en comunicaciones. A Mauricio Arias, a Urrutia, Martín Estrada, bueno, imagínese. A Urrutia le hizo debutar yo en Instagram, familia. Excelente. Un abrazo, y entonces yo... Un abrazo, ¿eh? Y yo, pasando esas experiencias, yo veía a mi hijo jugar y yo siempre se la compré a mi hijo, yo siempre creí, porque yo sabía que él tenía, tenía ese algo diferente a muchos jugadores que ya yo había visto y que yo sabía que él, pues obviamente con la ayuda de Dios, pues iba a estar donde está hoy, porque eso yo me lo proyecté en ese momento, el día de hoy. Bueno, pero aquí es importante una cosa, aquí es importante una cosa que nosotros mandemos el mensaje, porque es así. Usted puede tener todas las condiciones para llegar a cualquier, en cualquier deporte destacar, pero hay cosas que usted tiene que tener claras. En lo que es el deporte, usted tiene que ser muy disciplinado, tiene que sacrificar muchísimo, muchísimo, y principalmente hay una cosa, uno le llamamos ángeles, otro le llamamos me sedujo, otro lo que usted quiera, yo le diría más ángeles. Usted puede tener todas las condiciones, puede tener todas las cualidades, pero si no seduce a algo o a alguien, no llega, no llega. Podrá tener todas esas condiciones, pero ahí es cuando usted dice, me gusta, me gusta. A su técnico, a mí me tocó llevarlo, a Selección Nacional, a don Walter Centeno Corea, al Paté, y me sedujo, en un partido donde hubo pleito, jugaba, Peñarol de Uruguay, si no me equivoco, y la reserva de esa prisa. Y yo en chiquillo, que dice un cambio de juego, yo dije, no, este es un crack, este es un crack, y este está para ratos. Mi ídolo desde niño, se llamó, Rolando Villalobos, un jugador que si hubiera sido argentino, ese hubiese sido millonario, y hubiese jugado, en los mejores equipos del planeta, una técnica exquisita, era un, un bocchini, era un babington, cuando, bueno, los más viejos me van a entender, los vencillos no saben ni qué estoy hablando, pero ya, los otros sí. Entonces, cuando veo a ese jugador, nada más haciéndose una anécdota, yo me lo llevo a la Selección Olímpica, a mí me llama Juan Blanco, y me dice, un jueves, yo estaba en Sagrada Familia, en la Primera División, y me llaman, lo llaman ahí, que vaya un jueves a la reunión, una reunión, a la Federación de Fútbol, y me dice, ¿qué es eso? Y Dios me tenía, y me premia, así es que saludo a todos mis, mis amigos de Sagrada, y ganen el domingo en Punta Arenas, con suerte voy conmigo, el próximo domingo en Punta Arenas, para que podamos ganar allá, y entonces, la gran noticia era que yo iba a ser el preparador físico, de la Selección Olímpica de Costa Rica, pedí solamente un requisito, que me dejaran, un año, un año, llevar a un jugador, un año, bueno, no me equivoqué, Walter Centeno Corea, por eso, volviendo al tema suyo, me parece que es importante, cuando usted, ha tenido ese recorrido, y cree en su hijo, me parece importante, vamos un poquitito, nos adelantamos, porque el tiempo es el peor enemigo nuestro, dígame, ¿cómo es, que se da, el enlace, para que Randall, pueda ir, a Bélgica, país precioso, un país precioso, sí, bueno, la verdad es que, tuve contacto con, con Stephen Bryce, cual, pues, le agradezco mucho, extraordinaria persona, una gran persona, salud, y el papá, excelente amigo mío, que Dios lo tenga, en la gloria, de Justas, sí, sí, y esos ángeles, que uno se topa en el camino, de verdad, como es Luis Sánchez, Don Mauricio, el profe Alejandro, correcto, 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 selección, que él es, bueno, le damos muchísimo, es un gran muchacho, y bueno, entonces, contactamos, Stephen y yo, y después, este, vinieron unos agentes, uno, uno inglés, y uno, y uno belga, estuvieron acá, estuvieron viendo a Randall, con Belén, vinieron como dos veces, lo vieron, ya la tercera vez, este, lo volvieron a ver, el último partido, estuve con ellos, viendo, Cartago Belén, jugó muy bien, mi hijo ese día, al día siguiente, bueno, se formalizó una reunión, en un hotel de la capital, y bueno, ahí empezamos a, como la aventura, para, para que Randall, pudiera ir a, a, a Standard del Vieja, en Bélgica, quédese ahí, quédese ahí, voy con Randall, dígame, qué fue lo más difícil, para usted, en esa aventura, europea, y, lo más difícil para mí, es más, no fue ni tanto, ni irme, porque, como le digo, mis sueños de pequeño, pues, siempre fue, de salir, y ya cuando yo, tuve el tiquete de avión, dije, no hombre, hasta aquí me voy, y, ¿sabe qué? mis papás, de aquí no me ven más, pero, pero no, uno piensa a veces, que las cosas, que todo es color de rosa, color de rosa, y no, y no, 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 no es así, entonces, me fui para Bélgica, y desde que llegué, pasé, y casi seis meses, sin, sin recibir salario, ni nada, no sabía si tenía contrato, no sabía nada, casi, hablaba con mis papás, pero ellos no podían hacer nada, no podía llevarlos a, no podía llevarlos a Bélgica, porque ellos no tenían de dónde, o sea, cómo iban a pagar un tiquete de avión, entonces, y fue bastante difícil, yo trataba de, de siempre, mantenerme fuerte, cuando hablaba con ellos, se les explicaba la situación, mi papá aquí corriendo, en Costa Rica, buscando a ver si faltaba un papel, o esto, más el idioma, ¿verdad? Exacto, y bueno, y yo, este, allá sin, sin poder, no hablaba el idioma, no sabía inglés, este, no podía ir a la pulpería, a comprarme algo, porque ni siquiera tenía nada, entonces, imagínese, o sea, es bastante difícil, y bueno, yo aguanté esos seis meses, este, y cuando, ¿Nada te pagaron, ¿verdad? No, no me pagaron nada de eso, entonces, después, este, cuando, llegaron las vacaciones, que ya terminó la temporada, este, antes de que terminó la temporada, jugamos un torneo en Holanda, jugué con la reserva, me fue muy bien, y ahí fue donde ya todo cambió, ahí fue donde ya todo cambió, ya, este, y ellos quisieron arreglar todo, que me van a pagar los meses que yo no me hayan pagado, que es que no era un problema a ellos, que eso, y que lo otro, y yo llegué, y ahí fue donde yo, y saqué lo que hice en lo de barrio, llegué, y me les paré nada meses, y les dije, no, ¿sabes qué? yo lo único que quiero es que me llame a Costa Rica, nada más, quiero mañana tener el tiquete mío, para Costa Rica irme, yo no quiero estar más aquí, y ellos con un miedo, no querían comprármelo, yo les dije, papá, pero es que no me lo quieren comprar, me quieren dar plata aquí, pero no quieren que yo compre un tiquete de avión, y bueno, y fue un enredo ahí, hasta que aceptaron, pero ellos lo que no querían, era que yo volviera a Costa Rica, y no regresara más, digamos, que esa era mi mentalidad, yo venía en el avión, pero bueno, eran, imagínense, 16, 17 horas, hasta Costa Rica, tenía que ir a España, y España a Costa Rica, y a mí se me pasaron como, volando, y yo lo que quería era estar aquí, ni directo, ni te iban, te mandaron el vuelo directo, no, ni dormí, ni nada, yo lo único que quería era llegar a Costa Rica, y ver a mis papás, y ya, y ya después de todo eso, mi papá me dijo, usted tiene que empezar muy bien, ya todo cambió, ahora ellos son los que están detrás suyo, no usted detrás de ellos, sí, porque en esa gira que hicieron, alguien le tuvo que haber visto, le tuvieron que haber visto, recordemos que en toda Europa, y en toda Sudamérica, están los scouting, que llaman, que es el jugador, que está ahí, o exjugadores, que los clubes, los grandes clubes, mandan, para que puedan observar, los posibles talentos, y esos son, los que le dicen, mira, yo recomiendo tal persona, y ellos lo tienen, en una computadora, todos los que son, campeonatos, para que, ustedes nos entiendan, sub 17, de FIFA, sub 20, sub 23, olímpica, y mayor, todos, absolutamente, todos los scouting del mundo, van ahí, a esas competencias, y, ellos, hacen un reporte, a sus clubes, de cuáles son, los jugadores, interesantes, para que puedan llegar al club, a dos años, tres años, o cuatro años, dígame, o Randall, digamos, profe, tal vez, como, y dígame, lo de la familia, porque me imagino, que eso fue un factor, también, importante, para que, Randall, no, 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 no sufriera, más de lo que sufrió, sí, obviamente, digamos, tal vez, digamos, en el aspecto, que Randall, duró como, seis meses, sin salario, era también, porque, el club, en realidad, pues, este, no le había hecho, digamos, el permiso de trabajo, entonces, o sea, estaba muy complicado eso, y, bueno, aquí tuvimos, yo tuve que correr acá, con ciertos documentos, en, pues, en el consulado, de Bélgica, que queda aquí, por Escazú, y, bueno, y había que pagar un, hay que, había que, dar una buena plata, para sacar todos los documentos, enviarlos a la embajada de Panamá, y que la embajada de Panamá, los enviara, y todo lo demás, y todo eso, porque, porque la embajada de Bélgica, queda en Panamá, en Panamá, bueno, entonces, pues, no tenía dinero, no, no me da pena decirlo, la verdad, es que, gracias a Dios, pues, tuve que empeñar unas cosas, tuve que sacar un préstamo, que dicha, que dicha, que dicha, que dicha, que se vive, sí, 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 y a mí, la verdad, es que no, no me dio pesar de nada, yo simplemente, quería luchar por, por mi hijo, quería, que él estuviera bien, que cumpliera su sueño, y esa era mi mentalidad, y tenía, obviamente, tenía en momentos, a la mamá de él encima mío, que me lo trajiera, que era culpa mía, que él estuviera allá, pero bueno, yo le dije que tuviera paciencia, que en algún momento, Dios, este, iba, a tenernos la mano, como siempre lo había hecho, que no nos iba a abandonar, que son cosas de la vida, pero que ya las cosas, en algún momento, iba a cambiar, y que iba a ser todo diferente, y para la gloria de Dios, pues, las cosas cambiaron, y se fueron dando mucho mejor, voy a hacer un alto ahí, en el camino, para que nuestros amigos, nos entiendan un poquitito, normalmente, cuando uno va al extranjero, me incluyo, porque yo trabajé cuatro años, en el extranjero, normalmente, bueno, es que Randall era su primera experiencia, normalmente, cuando nosotros, hacemos, un contrato, pedimos, un fichaje, pedimos, dentro del contrato, que ahí está, un adelanto, de dinero, que es, lo que nos garantiza, que esas vicisitudes, que tuvo Randall, si se dieran, inmediatamente, usted se viene, ahorita la FIFA, establece, que si usted, antes no era más complicado, que si usted, no, le cumplen, con, el contrato, como está establecido, pago puntual, y todo lo demás, usted puede hacer, una ruptura, del contrato, y se puede venir, entonces, vuelvo al tema, usted, pide un fichaje, pide un adelanto, la mensualidad, que es lo que va a ganar, la casa, el auto, eso es, cuando nosotros, estamos ya, a la hora de, hacer un, un contrato, en ese sentido, bueno, ya, ya Randall, de experiencia, va, ya le queda eso, y en, en el próximo contrato, que va a ser, yo creo que muy fuerte, porque va a ser muy fuerte, y muy pronto, porque, como está jugando Randall, con el Deportivo Zapriza, con lo que se viene, que es Copa de Oro, que ya casi vamos a, a entrar en, en esos detalles, y, que rápido, no fue el tiempo, ya, ya, pero si, vamos con usted, porque yo creo, que ya estamos, cerrando el segundo, el segundo segmento, así es, que dígame, cómo están, las redes, redes súper movidas, todo el mundo, quiere sus premios, pero antes de decirles, quiénes son los felices, ganadores, quiero contarle, a las chicas, que si quieren, un chinedito, en sus uñas, o en su cabello, que visiten, el salón, Cerezo Spa, ubicado, en el centro comercial, Desamparados, en el local 22B, tiene que llamar, al 2259-2505, para que agende su cita, y ponga en manos, de las mejores profesionales, para que le chineen, y la traten, como debe ser, ya saben, 2259-2505, Cerezo Salón y Spa, y bueno, por acá tengo unos saluditos, antes de irnos, a otro corte comercial, para Javier Fergini, que ahí tiene unas preguntas, que ahorita, se la voy a tirar por ahí, perdón, Rosy, perdón, nosotros queríamos innovar, en el sentido, que queríamos, que aficionados, estuvieran con nosotros, participando de la dinámica, me le mando un mensaje, al señor Fergini, para que pueda estar con nosotros, el próximo programa, para que sea invitado acá, porque usted tiene siempre, buenísimos comentarios, y sus acotaciones, son excelentes, entonces está súper invitado, para que venga, a ser parte de nuestros, de nuestro elenco, del staff, sí correcto, también saluditos, para Mauricio Varga, Isa Quesada, y a Nina Vargas, que siempre están, súper conectados, y bueno, sigan participando, por todos estos premios, no le cambie, quédese en sintonía, acá en el Profe Bustos, volvemos. En tres, dos, perdón, perdón, yo siempre digo, el Profe Bustos, aquí diría, el Profe Bustos, y yo, ahorita no importa, ahorita no importa, no hay ningún problema, usted puede decir, el Profe Bustos, está en la casa de yo, ok, perfecto, igual no hay problema, con las menciones, de nuestros patrocinadores, y para, no hay más, tranquilidad total, ok, acción, bueno, en segundo nada más, vamos a cortar.